¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bueno, antes que nada y lo más obvio que es el cambio de look. ¿Les gusta mi nuevo cabello rosado? Estoy obsesionada con el color rosa que vi esta peluca. Y dije, necesito tenerla. Sí, es una peluca. A mí jamás voy a tener el cabello así de largo. Bueno, a menos de que me espere como unos 3 o 4 años a que me crezca. Les dejo aquí mi Instagram. Estoy subiendo muchos stories de lo que estoy haciendo cada fin de semana. Así que si quieren verlo, solamente me tienen que seguir por allá. En fin, en este video les voy a enseñar cómo hacer portadas para sus cuadernos o más bien márgenes. Perdón. Pueden poner aquí el nombre de su materia o así. Depende de su cuaderno o como lo tengan. Tengo aquí varios diseñitos que están súper divinos. Y les quise dar unas ideas porque ya sé lo aburrido que puede hacer la escuela. Y ya sé que al principio los maestros les dejan actividades como, oh, hagan su portada. Y no sé por qué es como que parte de la tarea o algo. Y a veces uno se queda así como que sin ideas. Así como que, what? ¿Qué voy a hacer? Así que en este video decidí compartirles 8 ideas para que estén inspirados. Ustedes pueden crear las suyas, cambiarle los colores o como ustedes quieran. Pero aquí les voy a dar unas ideas para que estén así como que ya sé qué hacer. Solamente guarden este video y cuando estén en la escuela, abran este video. Pero discretamente para que no se cuente el profe o la profa. Maestra, pues. Antes que nada, este, si les interesa esta blusa, no les voy a enseñar de más. Pero si les gusta, les voy a dejar un videíto al final de este video para que ustedes también la puedan hacer. Está súper fácil y bueno, este, ahora sí chicos, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer nuestra primera portada. Este, lo único que voy a hacer aquí es trazar como un rectángulo alrededor de mi hoja. Voy a hacer esto en varias de las portadas, así que no es muy importante. Pero bueno, aquí voy a, en las esquinitas, hacer triangulitos como pueden ver. Esto los voy a colorear con un color divino, así que se va a ver hermoso. Ya que termines de hacer los triangulitos, vas a hacer otros triangulitos por dentro de esos mismos triangulitos. Espero y no se revuelvan. Y después los voy a colorear. Puedes hacerlo con una pluma, con lápices de colores. Tú elige. Y así es como nos va a quedar. Ahora, vamos a continuar haciendo más triangulitos por la otra parte también, por la parte de afuera. Y también lo puedes colorear. Y vas a pintar los triangulitos por dentro. Y así nos queda nuestra primera portadita. Es súper sencilla, un poquito elaborada, pero vale la pena. Para nuestra siguiente portada ya hice aquí mi margen alrededor de mi hoja. Ahora voy a agarrar este color y voy a hacer como un medio círculo y lo voy a pintar por dentro. Y después voy a hacer como una tipo florecita con un color anaranjado. Y luego con mi plumón azul voy a hacer puntitos. Y esto es como un tipo mandala, pero sí, pero no. Y voy a continuar este diseño por todo alrededor de ese margen. Las florecitas de color naranja. Otro medio circulito por aquí. Y vean qué divino va a quedar, chicos. Está hermoso. Para nuestra siguiente idea ya hice aquí mi margen y otra vez voy a trazar triangulitos. Pero fíjense cómo le estoy haciendo uno por fuera y uno por dentro. Espero que me entiendan bien. Es casi similar al otro. Ahora todos los triangulitos por dentro los voy a dibujar de anaranjado. Y todos los que van por fuerita lo voy a pintar de rosa. O sea, uno anaranjado, uno rosa, uno anaranjado, uno rosa. Elige los colores que más te llamen la atención. Estos fueron mis favoritos. Vean qué bonito, chicos. Para nuestro siguiente margen voy a trazar aquí dos rayas adentro. Y después voy a dibujar unas rayitas por todo alrededor de esas dos líneas que hicimos para formar estos rectangulitos. Y después los voy a colorear de color azul y rosa. Aquí empecé con el anaranjado pero después lo cambié con el color rosa. Igual, elige los colores que más te llamen la atención. Y vean qué divino queda. Para nuestro siguiente margen voy a hacer otro margen por dentro de mi hoja. Ahora voy a agarrar unas moneditas y voy a trazar circulitos. Agarra las moneditas más chiquitas y medianas que te encuentres. Puedes usar un compás pero siento que eso le va a dejar como que hoyitos a la hoja. A la hoja. ¿Sí se llama compás? Y voy a hacer esto solamente por dos partes de mi hoja. Y luego lo que voy a hacer es hacer con el mismo color del circulito. Si ven, usé diferentes colores. Voy a hacer tipo, ¿cómo le diré esto? Unas curvitas así en diagonal o en horizontal. Depende de cómo lo vean. Y voy a hacer esto por todos mis circulitos. Se va a ver divino. Si quieres, cuando termines esto puedes dibujar dentro los circulitos con un... Con lápices de colores. Para que se vea más brillante. Y después aquí con los colores que usé para mis círculos voy a trazar unas rayitas en la parte vacía de mi hoja. Voy a empezar con el azul y después... Pues creo que... ¿Qué color es este? Voy muy, muy rápido. Azul, rosa. Usé amarillo, morado. Para nuestra siguiente portada voy a usar la misma técnica que la última portada. Y voy a hacer ahora muchos circulitos, pero todos van a ser de color amarillo. Aquí vamos a hacer unos emojis hermosos. Solamente ya que termines tus círculos vas a colorearlos por dentro. Puedes usar un marcatexto de esos amarillos brillantes, fosforescentes. Creo que eso se verá súper padrísimo. Solamente que yo no tenía, así que usé este crayones. Ahora vamos a dibujar nuestras caritas de los emojis. Puedes usar aquí tu celular para que te ayude del WhatsApp. Este es lo que yo hice. Y vas a rellenar cada uno de esos circulitos. Y aquí, en la siguiente parte, no les mostré mucho, pero hice más circulitos chiquitos. Y los coloreé y nomás para rellenar un poquito más la portada porque siento que como que sería media vacía. Pero, oh, esta portada me causa tanta felicidad. Es tan, tan padre, tan dulce. Me hace muy, muy feliz. Ahora vamos con nuestra siguiente portada. Voy a hacer otro margen igual por dentro. Y luego voy a trazar otra raya casi por la orillita de mi hoja. Casi no se ve, pero creo que ustedes me entienden. Y ahora voy a hacer estos medios círculos. Y adentro de ese círculo, o medio círculo, voy a trazar otro medio círculo. Ahora, al revés de la hoja o del margen, voy a trazar otros circulitos así. De hecho, parecen sandías. Este, pueden dibujar las verdes y rojas para que sean sandías. Ustedes usen su creatividad. Pero lo que yo hice fue trazar puntitos. Y después lo coloreé de color verde. Pueden usar rosa, eso se vería súper brillante y bonito, depende de su color favorito. Yo digo rosa porque ese es mi favorito. Y así es como queda mi portadita. Para nuestra siguiente portada, esta es la más fácil y sencilla. Lo único que vamos a hacer es unas florecitas y entre ellas voy a dibujar como unas rayitas así, raritas. Puedes dibujar hojitas, pero si llevas prisa, esta es tu mejor opción. Queda súper divina. Chicos, déjenme saber qué tipo de videos quieren ver. Si quieren regresar a clases, si quieren peinados. Voy a hacer peinados con esta peluca aparte. Si quieren tips de belleza o como hacer ropa, no sé. Ustedes díganme qué quieren y yo se los hago, se los prometo. Se los prometo, se los prometo. Creo que mi favorita fue esta, la de los emojis. Pueden usar moneditas para ayudarse, como ya les mencioné. Este para que les quede súper redondito. O con un de esos que se llaman compás. Hace mucho que no voy a la escuela, chicos, perdón. Y este es otro de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Esta es mi sugerencia para ustedes. Por ejemplo, si tienen más clases de español, es un ejemplo nada más. Les recomiendo que usen la que más les gusta. Para la materia que más se usa en la semana. Para que puedan ver su portada bonita. O las pueden hacer todos del mismo estilo, no es que diferente color. Pero ya, este y la de los emojis fue de mis favoritos. Ahora ustedes me van a decir cuál les gustó más. Denle like si les gustó este tipo de videos para hacerles más de este tipo de videos. Porque ya sé que van a entrar a las clases muy pronto. Y déjenme saber su parte favorita de ir a la escuela. Aparte de los amigos, por supuesto. Es lo más importante para mí, los amigos. Y bueno, chicos, ya voy a dejar de hablar. Este, perdón por hacer este video tan largo. Pero, ya saben que a veces hablo de más. Este, los quiero mucho, chicos. No se les olvide suscribirse y darle like a este video si les gustó. Déjenme saber si quieren saluditos. Solamente escríbanme aquí abajito o en alguna de mis redes sociales. Hasta luego.